Bueno, tenemos el gusto de recibir a Javier Pastor, a Josimar Chire y Federico Matorra. Javier Pastor viene de España, del Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona. Es coordinador del programa Uso Secundario de los Datos Clínicos para la Investigación Biomédica. Es investigador en diversos proyectos que utilizan ontologías para la representación de conocimiento biomédico y la codificación automatizada y el procesamiento de lenguaje natural. Va a ser nuestro primer presentador. Si quieres arrancar, Javier, yo ya saco esto. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, aunque sea de esta forma un poco artificial, pero al fin de cuentas nos podemos comunicar y podemos compartir. Y sin más dilación voy a compartir mi pantalla para ajustarme al tiempo y poder soportar con esta presentación mi exposición que va a versar sobre el uso de las tecnologías modernas usadas en inteligencia artificial para el procesamiento del lenguaje natural realmente en la práctica clínica. Y quiero sobre todo destacar este aspecto, el aspecto de la aplicación en el ámbito, en el escenario real. Y además, otro aspecto que quiero también destacar es el tema de que hablo desde la experiencia más que desde el punto de vista de un experto técnico en las herramientas que utilizamos. O sea, por tanto más como usuario y responsable de la aplicación de estas tecnologías en un ámbito asistencial. Aquí debajo, junto conmigo, firman otros compañeros que son de mi departamento y que han trabajado también y trabajan en este tema. Bien, para empezar muy brevemente, una visión del ecosistema que tenemos en Cataluña de nuestro sistema de salud pública, en el cual hay una serie de elementos que los vemos aquí en la parte superior, que son repositorios compartidos, mantenidos por la aseguradora pública de Cataluña, el CatSalud, que nos obliga a los diferentes centros que estamos coordinados y contratados por esta aseguradora pública a publicar parte o gran parte de la información clínica asistencial que recibimos. En contrapartida, nosotros pues podemos acceder a esta información y por tanto podemos ver qué le ha ocurrido al paciente en otros centros asistenciales dentro de este sistema público. Aparte de esto, disponemos de una plataforma de interoperabilidad que integra la mensajería que se basa en estándares HL7 entre diferentes centros, tenemos conectada la atención primaria con los hospitales y en este momento este sistema de interoperabilidad conecta ya todo el territorio catalán y por tanto también conecta los hospitales entre sí y otros dispositivos asistenciales. Y después tenemos algún proyecto innovador, se ha citado el tema de las odontologías, para el registro de datos clínicos muy específicos, en concreto en este momento estamos con proyectos relacionados con el cáncer de mama y de pulmón. Pero si he puesto esta imagen, aparte de para centrar en qué entorno de información y de comunicación nos movemos, es para decir y para insistir en que el sistema catalán de aseguración de salud, el CAT-Salud, es muy exigente, nos es muy exigente a la hora de, por contrato, reclamarnos nuestra contribución a estos repositorios compartidos. Y digo esto porque, bueno, aparte tenemos evidentemente el ciudadano que puede acceder a gran parte de sus datos, exclusivamente de sus datos y no todos de estos repositorios. Lo digo porque un poco esto fue el detonante. Pero antes de empezar el detonante, también quiero decir brevemente que nuestro centro, nuestro hospital y nuestra universidad pertenecemos al grupo de trabajo de la OMS, que se encarga de todo el desarrollo de la familia internacional de las clasificaciones. Y hemos seguido desde el año 2014, pues, trabajando con ellos, asistiendo a las reuniones anuales y incluso, pues, contribuyendo con nuestra aportación. Y un poco el lema que nos lleva a trabajar en esta línea es sobre todo este, llevar la codificación no al final del episodio para efectos estadísticos de morbi-mortalidad, que evidentemente es importantísimo y eso siempre ha de existir, sino intentarla llevar al principio del proceso clínico, al inicio del proceso clínico, al inicio de la entrada del paciente en el hospital, al momento que se registra. ¿Por qué? Para poder ayudar con esta codificación a computar el proceso asistencial de una manera más inteligente. Esta es la filosofía. Y si en este modelo que les he planteado en la diapositiva anterior lo vemos con una óptica más amplia, realmente deberíamos llevar, nuestro ideal sería llevar este proceso de una forma compartida hasta la atención primaria, que es donde se generan los primeros problemas de salud, que luego se van escalando a los dispositivos correspondientes y se van perfilando. La justificación de por qué entramos en este proyecto fue porque, en primer lugar, la narrativa textual está claro que es la forma más natural de comunicarnos entre los profesionales de salud. Los problemas de salud son los tractores que empujan a tomar decisiones clínicas. La lista de problemas de salud debería ser un elemento pivotal, central en el escenario de salud integrado para poder tomar las decisiones y indicar las acciones a realizar. Que las terminologías, y hablo en plural, son fundamentales para aplicar en este entorno tecnológico y que pueden ser utilizadas en tiempo real, como digo, y en el momento de la asistencia. Y que claramente la clasificación internacional de enfermeras de la OMS y SNOMED son dos terminologías comúnmente utilizadas para diferentes propósitos, pero claramente orientadas hacia estos elementos que decíamos. Y al final, nos encontramos con una tecnología nueva que se basa en la computación de estos datos textuales mediante algoritmos, que debidamente trabajados, nos pueden permitir obtener el código adecuado para poder proceder a esta finalidad que nosotros queremos. Nosotros empezamos con este proyecto en el 2010 y la razón de empezarlo fue precisamente por lo que les decía al principio. El CAT Salud nos exigió empezar a codificar la actividad de urgencias. Nosotros teníamos un departamento de documentación clínica que codificaba los episodios de hospitalización. Y con eso, pues la dimensión que teníamos, pues más o menos conseguíamos codificar dentro de los plazos exigidos. Claro, la exigencia de empezar a codificar la actividad del área de urgencias que representaba 750 a 400 militas días en un hospital de alta complejidad, pues representó un reto inasumible con la metodología tradicional máxime en un tiempo de crisis económica como teníamos en el año 2010, motivo de la crisis que ya veníamos arrastrando desde el 2007-2008. Entonces, la idea fue intentar que, como que por suerte ya habíamos desplegado la informatización en urgencias y realizábamos en tiempo real el informe de alta con el sistema informático o la estudia clínica electrónica, pensamos que quizá aplicando estas tecnologías en ese momento podría ser de utilidad y podríamos dar respuesta a la exigencia del CAT Salud. En definitiva, y esto ya funciona así, el médico de urgencias realiza su informe en el que tiene un apartado para poner el diagnóstico textual con su expresión en catalán o en castellano, con sus errores sintácticos, con sus acrónimos, con sus peculiaridades, lo graba en la historia clínica y automáticamente a través de un servicio web, esto pasa a la herramienta de PLN, que calcula el código con un intervalo de confianza. Si este intervalo de confianza supera el 75%, el código automáticamente online regresa a la historia clínica y queda almacenado. Si no lo supera, entonces pasa un log en el cual luego al día siguiente o a lo largo de la jornada los documentalistas lo van revisando y lo van aceptando o corrigiendo, con lo cual ya están realizando esta supervisión sobre el sistema, devuelven el código y el código queda íntegro. Aquí ven un ejemplo. En esta tabla de la izquierda todos estamos diciendo lo mismo. Son expresiones reales sacadas de nuestras historias clínicas. Pueden ver interrupciones de la expresión, acrónimos, diferentes maneras de expresarlo, errores, etc. Catalán, castellano, etc. Todo eso, como digo, a través de este sistema y a través de iteraciones sucesivas que se realizan de inmediato, al final nos logra una identificación con un intervalo de confianza de cuál es el código, en este caso, pues con la clasificación internacional de la OMS. Contexto, por tanto, plurilingüe, acrónimos, errores ortográficos, lenguaje clínico, etc. Bien, esto nos animó mucho y quisimos correr. Y quisimos correr y para correr, pues echamos mano de un corpus que teníamos que se había hecho con un personal más de tipo administrativo y no había sido supervisado por expertos clíricos del dominio. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que sí, el sistema aprendía una barbaridad, ¿no? Pero le costaba. Y cuando empezamos a revisarlo en profundidad nos encontramos que había muchos códigos erróneos. Había hasta un 15% de inconsistencias. Por tanto, aprendía, pero aprendía mal. Esto es importante. Tuvimos que poner en marcha todo un procedimiento para eliminar todo aquello que no había sido validado, bajar el nivel de confianza de la codificación para forzar la supervisión por parte de los codificadores y, bueno, y recodificar y corregir todo el proceso, ¿no? Y eso de una manera pues muy intensiva durante varias semanas con ciclos iterativos, como digo, semanales, ¿no? Con esto, fíjense que conseguimos reducir a lo largo de los años este error del 15% lo llegamos a reducir ostensiblemente de tal forma que conseguimos ya en el 2014 una corrección en el 91,4% de los diagnósticos y de ese 10% o más 8% restante, la mitad de la codificación fundamentalmente eran códigos correctos, pero aún sin suficiente confianza por parte del sistema que solo había que reafirmarlos, y nos quedaba solamente este 5% que realmente eran o bien errores que se corregían o bien expresiones que realmente no eran diagnósticos y por tanto se podían obviar. Por lo tanto, desde el 2015 y habiendo hecho esta corrección, realmente pues tenemos unos resultados muy buenos y la media diaria de diagnósticos a revisar es de 25. Por tanto, como enseñanza en ese momento descubrimos la importancia de la calidad de los datos, importante, la calidad y la acción de supervisión continuada por parte de expertos en el dominio para asegurar el entrenamiento y la calidad de la máquina, del procedimiento. El siguiente reto que nos planteamos en el 2016 es, bueno, claro, en el modelo que les he explicado ya sabemos que la expresión que viene es un diagnóstico, salvo alguien que haya puesto una tontería, algo que no convenga, pero lo que nos envía el sistema de la historia clínica es un diagnóstico. El reto siguiente fue decir, bueno, somos capaces de identificar ya no en un campo concreto que conceptualmente sabemos lo que es, sino en un amplio campo de texto más abierto, más libre, somos capaces de poder utilizar estas herramientas para identificar otros conceptos como, por ejemplo, los procedimientos o los mismos diagnósticos en entornos textuales más amplios, esto es lo que nos planteamos y bien, así empezamos y también hicimos todo un proceso de preparación de aprendizaje, ahora ya sabíamos que no podíamos correr, que teníamos que hacerlo con personal externo y como ven aquí a través del proceso que explico aquí metodológicamente paso por paso fuimos identificando palabras clave a las que se iban asociando diferentes tipos de expresiones y que representaban procedimientos que luego posteriormente tenían detrás evidentemente una codificación. Con esto conseguimos asignar en la mayor parte de casos el código correcto y en los que había dudas rápidamente la revisión nos ayudaba a aceptarlos o bien a rechazarlos y cuando lo rechazábamos nos dimos cuenta que aparecía una nueva dimensión que habrá que lidiar con ella de cara al futuro no está resuelta todavía que son los aspectos como la ambigüedad la negatividad la condicionalidad etcétera etcétera por tanto la necesidad de analizar el contexto se hizo muy patente en este en este en este momento y lo apuntamos como un elemento a tener en cuenta pero evidentemente demostramos que esto era posible y lo pusimos también en producción bien visto que esto era posible para un concepto concreto que eran los procedimientos como decía antes porque no extenderlo a todo el informe de alta a todo el informe de alta con el agravante además que en el año 2018 en España se obligó a cambiar la codificación que la teníamos en el ICD9 en la versión 9 del código de enfermedades internacionales de la OMS a la versión 10 que como saben ustedes es mucho más compleja y mucho más compleja pues bien aquí también tuvimos que poner en marcha otro proyecto nuevo también muy bien diseñado metodológicamente con la participación de los expertos para poder generalizar lo que habíamos hecho con los procedimientos de urgencias a lo que es todo el bloque todo el cuerpo de texto del informe de alta que también en nuestro hospital se hace en el 100% de los casos y aquí en estas pantallas de aquí pueden ver la herramienta trabajando como va identificando aquí en el centro de la imagen como va identificando voy a poner el puntero como va identificando estas expresiones que conceptualmente son diagnósticos o procedimientos como identifica estos segmentos para que el codificador las acepte o las rechace y una vez las ha aceptado qué propuestas qué propuestas de codificación hacen ahora ya pues con la base del código de la versión 10 y teniendo también la posibilidad de ver cómo codificaría el proceso con el código 9 bien en ese momento pues vimos que realmente la herramienta podía dar mucha más funcionalidad y que debidamente supervisada pues no se perdía tiempo al contrario se ahorraba tiempo y además se podían hacer más cosas que las que podíamos hacer sin ella ¿no? Bien en el año 2018 nos preocupamos sobre todo por el tema de la calidad y aquí quisimos hacer una evaluación de cuál era el grado de error en función de los parámetros que el sistema nos ofrecía ¿no? tanto del intervalo de confianza bien aquí podemos ver en la primera semana después de todo el entrenamiento especial que hicimos que lo hicimos con un corpus de seis meses podemos ver cómo entre una semana y la otra hay una diferencia de cuatro semanas entre la codificación y procedimientos sí podemos ver cómo hay una ligera mejora esto ya nos animó y finalmente podemos pudimos comprobar que realmente esa tendencia se cumplía y podemos ver aquí por ejemplo el año 2019 como cuando la codificación se produce con una seguridad del 90% aproximadamente que es lo que vemos aquí arriba pues el error real que hace la máquina es de un 1% muy inferior al que pueden hacer incluso los expertos y las diferentes franjas de confianza podemos ver también el diferente grado de error y en qué casos realmente es un problema de falta de confianza y cuál realmente es un error real con eso con esa monitorización del aprendizaje creo que pudimos pues ver que era posible complementar la herramienta con indicadores que dan confianza al experto responsable de este fenómeno de la codificación sobre lo que está haciendo y aquí podemos ver y ya estoy acabando una pantalla en la que se identifican diferentes expresiones reales extraídas de la historia clínica cómo se produce la codificación y el grado de confianza cómo se muestra con un sistema de semáforos y cómo realmente identifica el codificador que está supervisando que algunos de estos son correctos y otros son incorrectos y a partir de ahí puede hacer una corrección vemos aquí por ejemplo en la rama la locurinol como se ha corregido y se ha puesto pues el código correcto que le corresponde al hacer esto el codificador lo que está haciendo es enseñar al sistema yo les dije a ellos que en vez de ser sustituidos por el sistema que poníamos en marcha lo que se iban a convertir era en maestros de la herramienta en maestros del sistema y para acabar ya en el 2019 nos preparamos para nuevos proyectos en este mundo clínico real con la intención de extender la codificación automatizada a otros entornos no solamente a la hospitalización y a las urgencias entrenar la herramienta para identificar nuevos conceptos que nos pueden interesar como los problemas de salud que no son exactamente los diagnósticos y además están mucho en la fase inicial del episodio de salud y luego utilizar múltiples terminologías no solamente el ICD-10 no solo la versión 11 otras clasificaciones de la OMS que es NOMED-CT u otros pues para acabar y con esto a cabo nosotros concluimos de que el procedimiento de lenguaje natural es una tecnología útil para codificar que se puede aplicar de manera efectiva y eficiente en un entorno clínico informatizado como el que tenemos como yo digo que ya va siendo mucho más general que todo y así requiere la tecnología adecuada y sobre todo una supervisión activa por parte de los expertos en el dominio y por tanto en este caso en la codificación y que evidentemente pues la evaluación debe ser permanente continuada porque cualquier despiste cualquier introducción de datos erróneos el sistema va a seguir aprendiendo pero va a aprender mal ya tuvimos experiencia al principio y eso es un problema y hay que corregirlo hay que evitarlo más que corregirlo y evidentemente se nos abre un camino enorme ya no solamente en la asistencia sino también la investigación y en este sentido pues nosotros tenemos en marcha estos proyectos para conseguir poder codificar con múltiples terminologías aplicarlo a otros ámbitos intentar buscar mapeos que no sea el típico mapeo top down pero un experto dice este código es este otro sino intentarlo hacer bottom up es decir a través de lo que lo que el sistema propone ver las similitudes y también pues ir configurando una metodología y un modelo que pueda ser escalable y reproducible con esto a cabo simplemente con esta imagen del camino de Santiago bien conocido seguro por todos que quiere plasmar o quiere indicar la idea de que es un largo camino por recorrer y que hay que recorrerlo pues paso a paso y siendo pues muy autocrítico y evaluando pues cada paso que se da y con esto finalizo la presentación dejo de compartir y quedo a disposición de si hay preguntas en el público ¡Gracias!